¿Por qué elegiste volver a esta casa, Gustavo? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Un gusto charlar con ustedes. Sí, se juntaron determinadas situaciones que hicieron que nos volvamos a encontrar deportivamente. Lo primero es que de mi lado me sentía con la necesidad de volverle a Esportivo lo que hizo por mí. Yo estuve trabajando luego de mi salida de Ñúbel en San Jorge y esos dos últimos años había estado en Adiur, en divisiones inferiores, y el 9 de julio de Arequito. Y Esportivo me fue a buscar y yo eso lo valoro un montón. Se dieron algunas situaciones de mi entorno familiar que hicieron que mi presencia física tenía que estar en Rosario. Lo necesitaba en mi entorno y lo necesitaba yo a título personal. Hacía mucho tiempo, ya más de dos años, que estaba dando vueltas y esta venida al club, más allá de lo deportivo, me ha dado mucha alegría en la parte humana. Y por último, el tercer punto, que es tan determinante como los otros dos, es que el club me ha dado la responsabilidad de ser el director técnico del equipo del Torneo Federal en el año de su centenario. Y eso me llena de muchísimo orgullo, de muchísima responsabilidad, en saber que uno, el tiempo que estuvo acá, hizo las cosas de la mejor manera para que lo vuelvan a llamar. Gustavo, quienes estamos cerca del plantel de Esportivo, quienes lo hemos seguido en este último tiempo, está muy claro y todos tienen en claro que este buen proceso que acaba de concluir con Leo Fernández había arrancado con vos cuando después te fuiste, ¿no? Por esas cuestiones del fútbol, como que la historia va a continuar o tomó un rumbo determinado hace un par de años. Un club que es importante, pero que es un club en crecimiento, que está en una categoría profesional, pero como que está encontrando un proceso del cual sos parte. Nosotros los directores técnicos somos los ejecutores de los proyectos institucionales, nosotros no traemos proyectos, yo no llevo proyectos a donde he trabajado, el club con sus dirigentes, el club en definitiva me muestra qué es lo que quiere hacer, a mí me toca después, junto con el director deportivo, con mi cuerpo técnico y con la mesa del fútbol, tratar de armar el mejor plantel posible, pero acá hay nuevamente una idea muy parecida, casi idéntica a la que empezamos a desarrollar post cuando nos salvamos del descenso, en base a ese grupo de jugadores, que ese grupo se desarmó, se armó el grupo que después lo dirigió casi en su totalidad a Leo, que ganó Copa Santa Fe y que durante dos años se codió con la clasificación, entonces hoy el desafío es alto, la vara quedó alta y tenemos que volver a conformar el plantel y a su vez, eso sí se los dije yo a los muchachos de la comisión, me gusta laburar deportivamente en estos clubes, que esté mucho más entrelazado de lo que está entre Federal, Liga y sus divisiones formativas. Bueno, hoy estamos en el enorme desafío de que tenemos que armar un plantel sobre la base de algunos jugadores que quedaron del otro, hoy estamos abocados, tenemos que rearmar la columna vertebral del equipo con jugadores de la categoría o si podemos traer alguno de Nacional B que no tenga tanta continuidad o que acepte el desafío deportivo y tener muy en claro los roles que van a tener cada uno, el rol que va a tener la columna principal, el rol que va a tener Federico Pisciccini en el liderazgo del actual plantel, el Dani Salvatierra, Juan Acosta, el regreso de Bochetti y a todo esto empezar a atraer jugadores consolidados en la categoría y a eso sumarle jugadores jóvenes como en un momento fue la avenida de Hortigosa, la avenida de Rivero, la avenida de Guillevillalba. Bueno, es una tarea que para eso nos han contratado y es para lo que nos pagan. ¿Están diagramando el trabajo que va a arrancar cuando, Gustavo? Tenemos una idea que es arrancar el 10 de enero, si el partido de Copa Argentina es después del 10, desde febrero nosotros vamos a empezar el lunes 10 de enero a las 6 de la tarde, es la idea base de la pretemporada que hemos armado con Pablo para el inicio de las actividades. El hecho que el equipo esté bien posicionado en el Federal A, que esté en Copa Argentina, también es un estímulo para la llegada de jugadores, Gustavo. Sí, nosotros, mejor dicho, el club ya se ha acodeado dos veces seguidas con los play-offs en la chance de poder ascender. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Es ir a pelear y sentarnos en la mesa de los punteros a la realidad que tiene Esportivo, desde la logística de entrenamiento, que es de lo mejor de la categoría, pero también chocamos con el club, que es un club que tiene fama de que las cosas se pagan al día, buenos lugares para entrenar, buenos elementos para entrenar, buena logística de viaje. Entonces, contamos a los jugadores lo que esperamos y también le decimos que nosotros no somos la última opción, como a veces se suele decir. Hablamos con un jugador, le damos un tiempo prudencial de que nos conteste, yo le cuento lo que espero de él de la parte deportiva, después lo derivamos, y una vez que se le hace la oferta económica tienen 48 horas para respondernos y si no, iremos en busca de otros. Sí, a todos con los muchachos que estamos empezando a hablar, porque esto empezó hace poquito, le decimos que el que venga acá tiene que asumir el compromiso de que vamos a intentar pelear arriba. Gustavo, debutaste en un club profesional con tanta historia como Neubel, jugaste al club profesional muchos años, dirigiste en todas las categorías, ¿por qué se está dando esta paridad en el fútbol argentino? ¿Qué lo manifiesta la Copa Argentina? Donde cada vez hay menos diferencia entre los equipos de primera con los equipos del Federal A. Yo creo que esto es un combo de todo, los entrenadores, los cuerpos técnicos que están en primera edición tienen muchísimos más elementos, desde la tecnología de los lugares para entrenar, que acá son muy buenos, pero en otros lugares no son tanto. Yo estuve en un club muy grande de la categoría como es Cipolletti y nos costaba encontrar buenos lugares para entrenar, de hecho jugamos más de una rueda en una cancha que no era nuestra, porque jugábamos en el predio, que era una cancha de muy chiquitas dimensiones, y después estuvimos jugando en una cancha a 40 kilómetros de la ciudad. Lo que les decía, los cuerpos técnicos de divisiones mayores tienen muchísimos más elementos para poder crecer al jugador. Nosotros acá nos tenemos que ayornar a la realidad que nos toca y creo que todos, y sobre todo en mi caso particular, que ya estuve en esa alta escena, yo quiero volver a estar en ese lugar. Y bueno, Esportivo me va a ayudar para que nosotros volvamos a estar en ese lugar. Ojalá podamos hacer de esto algo como lo que hicimos en mi antiguo paso. El desafío es enorme, pero bueno, uno está feliz de estar acá, muy contento, muy contento. Me he reencontrado con muchísima gente que aprendí a querer y aunque la gente del club no lo sepa, a mí me ha ayudado en la parte humana a poder de nuevo ser feliz con mi entorno. Qué bueno lo que estás diciendo, Gustavo. Y a propósito del trabajo que tiene que ver con el cuerpo técnico que ya estás terminando de definir, bueno, continúa Pablo Sala como preparador físico. ¿Eso lo considerás un punto importante? Yo creo que, como le dije con anterioridad, los proyectos deportivos los manejan las instituciones y Pablo, yo no puedo hablar de Sala de manera profesional porque Sala habla por sí solo. Coincidimos en todo este tiempo que estuvimos juntos antes del inicio de la pretemporada, en algunos puntos que son vitales para la salud deportiva del plantel, en disciplina, que es determinante para mí, en reglas de convivencia, en maneras de entrenar, en maneras de manejarse, en la manera que queremos que nuestros jugadores transiten el día a día con nosotros como cuerpo técnico, uno se da cuenta enseguida cuando, como se dice vulgarmente, pega onda, viene, regresa al club como entrenador de arqueros, para mí alguien que está arriba de la media, que es David Ollero, que ya ha estado en más de una oportunidad. Va a estar Mariano Reartes siendo mi colaborador directo y dándonos una mano en todo lo que es el videoanálisis. Y se está cerrando el tema del cuerpo técnico que va a dirigir Liga, posiblemente se sume algún ayudante de campo más. Para eso, con los muchachos que van a dirigir Liga, el club tiene una idea, que pasa a ser parte del staff semipermanente del federal, de venir dos o tres veces a los entrenamientos con nosotros y a su vez hay un compromiso contractual mío con mi cuerpo técnico de venir dos o tres veces al entrenamiento de los muchachos que lamentablemente tienen que laburar para poder seguir viviendo y que van a jugar en el equipo de Liga, que a su vez va a entrenar con la cuarta, con la reserva. Y yo creo que es ahí donde podemos hacer tranquilamente de la mano un equipo protagonista en el federal, que es lo que nos está hoy desesperando, poder tratar de armar el plantel para cuando arranquemos el 10 o el 3, tener la mayor cantidad de los jugadores posibles y a su vez que el club, que los jugadores de inferiores vean en su primera división la chance de poder venir a ser futbolistas y no venir a fútbol, que hay una diferencia notable. Bueno, de la cual ya hablaremos en tantas oportunidades que tendremos. Gustavo, te agradezco este tiempo. Atrás tuyo está ese banco al que seguramente cuando te fuiste pensaste que en algún momento ibas a volver. Y este es el momento, ¿no? Sí, yo en ese momento tomé una decisión lentamente por la parte, hay una parte que era determinante, que era la económica y después era un desafío integrar un cuerpo técnico de una selección nacional. Por más que sea la de Panamá, uno en los nueve meses que me tocó estar antes de la pandemia aprendió lo que es entrenar a un jugador de selección y vivió un mundo completamente diferente en la preparación de los partidos, que es donde los entrenadores mejores nos tenemos que capacitar. Y después, no fue una decisión de lo deportivo difícil y gracias a Dios, Leo y su cuerpo técnico la pudo esplayar. Yo a ese plantel le veía que tenía la uña del guitarrero porque los pibes entendieron, los que se quedaron, primero los que se fueron, se fueron a equipos, a clubes de más nombre, porque Marcos se fue a Choco Forever, el Negromesa se fue a Sarmiento de Chaco, el Seba se fue a Sarmiento de Chaco. Nosotros hoy tenemos que lograr que esos equipos de ese nombre y de esa trayectoria en el torneo pasaran a ser nosotros. Ya el equipo, hay 30 equipos en el torneo federal, en la Copa Argentina entran solamente 10 y Sportivo es uno. Sportivo entró por dos veces seguidas a jugar a los playos por el ascenso. Y todos esos condimentos, cuando el jugador tiene dos dedos de frente, los pone en la balanza, sumado a los campos de entrenamiento, a la tranquilidad que hay acá, que nosotros la tenemos que convertir en intranquilidad, que es algo que le dije el primer día a los jugadores cuando vine en el equipo que nos salvamos el descenso, que iban a vivir en una ciudad, iban a venir a entrenar un club hermoso, pero que nosotros deportivamente lo íbamos a tener incómodos de continuo. Bueno, ahora vamos de nuevo por ese desafío.